Just that Todo comenzó en aquel momento en que nuestras miradas se cruzaron Como si se detuviera el tiempo y te conociera del pasado Nadie escoge un amor, nadie escoge el momento Llega como un ladrón y te roba el aliento Vuela como una flor, de esas que van por el viento Nadie sabe a dónde va, pero llega con el tiempo Me enamoré, me enamoré de ti Me ilusioné, desde que te conocí Me enamoré, me enamoré de ti Lo malo se fue, desde que te conocí Porque sin buscarte más te encuentro, te diste sentido a mi pasado Porque te quiero hasta los efectos, más de lo que había imaginado Nadie escoge un amor, nadie escoge el momento Llega como un ladrón y te roba el aliento Vuela como una flor, de esas que van por el viento Nadie sabe a dónde va, pero llega con el tiempo Me enamoré, me enamoré de ti Me ilusioné, desde que te conocí Me enamoré, me enamoré de ti Lo malo se fue, desde que te conocí Nadie escoge un amor, llega como un ladrón Y te roba el corazón Nadie escoge un amor, llega como un ladrón Y te roba el corazón Me enamoré de una mujer, la reina del cuento Me hiciste caer y no me arrepiento Sabes que yo no miento Yo no sé qué fue cuando a ti te vi Pero me entregué, no lo quise así Atrapado me tenías Y tu mirada me perdía, bebé Me enamoré, me enamoré de ti Me ilusioné, desde que te conocí Me enamoré, me enamoré de ti Lo malo se fue, desde que te conocí Nadie escoge un amor, llega como un ladrón Y te roba el corazón Nadie escoge un amor, llega como un ladrón Y te roba el corazón Nadie escoge un amor, llega como un ladrón Como un ladrón Y te roba el corazón